Son los momentos posteriores al ataque aéreo de esta mañana sobre Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Según las autoridades locales, dos misiles balísticos rusos han impactado en varios edificios de viviendas, matando a dos personas. Un niño de 10 años y su abuela. Hay además casi 30 heridos. Ese bombardeo ha sorprendido a un equipo de radiotelevisión española cuando se dirigía hacia Groza, que es la localidad donde ayer murieron más de 50 personas en un ataque atribuido al ejército ruso. Naciones Unidas ya ha enviado a un equipo para investigar esa masacre, que es una de las peores de esta guerra. Rusia insiste en que solo ataca objetivos militares. El centro de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania en el este del país, ha vuelto a ser bombardeada por las fuerzas rusas. De nuevo hay que lamentar víctimas civiles a nuestro alrededor. Todo es destrucción. Hay decenas de edificios afectados. Han llegado rápidamente los equipos de emergencia y ha comenzado ya el desescombro en medio del pánico de la población. Se trata del segundo ataque consecutivo contra la provincia de Kharkov, después del que ayer en la localidad de Groza dejó a más de medio centenar de víctimas mortales, en el que ha sido uno de los bombardeos más letales desde el comienzo de la invasión rusa.